El orgullo que este festival ha traído por fin a... ¡Ironio Pitagana! ¡Saúl! Muchas gracias, soy Saúl. ¿Cuándo te vas a reír a la escritura de los poetas? Soy muy contento de que la sala esté llena en esta hora. Bueno, ¿tengo que decir algo divertido o...? Quiero que disfrutéis de esta película hasta el final y a ver si os gusta.